La araña sigue en lo suyo No veo acá donde está la red Nada, ni se mueve Qué rara que esté tan quieta No, no se inmuta, ¿eh? A mí misma me ofrezco aprender día a día en el mundo Luego al mundo le ofrezco día a día olvidarlo Para yo no ser menos Algún día habrá orden en esto Yo me he prometido que hasta que no esté todo arreglado No hago nada Gracias por ver el video